Dentro del reino animal contamos con varios filos de organismos. Algunos de ellos poseen una simetría radial, como es el caso de Nidaria y Tenófora, mientras otros no poseen una forma definida en específico, como es el caso de los poríferos y de los placozoos. El otro gran grupo de animales que se estudian dentro de la zoología es el de los bilaterales, que son la mayoría de ellos. Y acá vamos a tener organismos que poseen un lado anterior y un lado posterior. También tienen una región dorsal y otra ventral. La región ventral casi siempre, en muchos de los animales que viven asociados al fondo, es la que está pegando con el sustrato. Y tenemos lado izquierdo y lado derecho, que son imágenes especulares. Todos estos organismos bilaterales van a tener una cabeza, una región anterior, donde hay una concentración del sistema nervioso. Y por lo general, es donde vamos a tener una gran cantidad o algunos de los órganos sensoriales que le dan la entrada a ese organismo a ese entorno que va explorando. Acá vamos a tener desde formas tipo gusano, hasta organismos con extremidades para poder movilizarse por el medio. Otra característica que tienen los animales bilaterales es que ya todos van a tener tres tipos de tejido que se desarrollan desde su embrión. Con los procesos de división celular surgen estos tres tipos de tejido, los cuales van a formar el ectodermo, el endodermo, que es lo que va después a cubrir todo el sistema digestivo, y el mesodermo, que son los órganos internos y también la musculatura. Pero los animales bilaterales los podemos dividir en más grupos. Y acá es cuando tenemos dentro de los bilaterales dos tipos de organismos. Unos que tienen estructuras asociadas para la excreción de desechos nitrogenados y también que les ayudan para la osmoregulación, que es la cantidad de agua que hay dentro de las células del organismo. Y es que la mayoría de los animales van a tener este tipo de estructuras para la excreción. Solamente habiendo un pequeño grupo de gusanos planos, que se llaman senocalomorfa, que no posee este tipo de estructuras. En el resto vamos a tener un tipo de célula que se llama protonefridio, que son unas células que forman una estructura hueca y que posee cilios. Y por lo general estas células huecas están unidas con otra por medio del óvulo y entonces se forma una especie de tubería. Al mover los cilios, la célula que se le llama flamígera dentro de este espacio vacío, se crea una diferencia de presión. Y esto hace que el exceso de agua que hay en la célula y también toxinas que logran pasar por la pared celular, dependiendo de su tamaño, son filtradas hacia esa zona. Y entonces siguen el camino de estos túbulos hasta que desembocan en el exterior del animal por una abertura que se llama el nefridio poro. Y de esa forma el animal se deshace de estos desechos o del exceso de agua que pueda tener en su cuerpo. Este tipo de estructuras, los protonefridios, los vamos a encontrar por lo general en animales más pequeños. Y en animales de mayor tamaño vamos a tener lo que se le llama un metanefridio. La diferencia entre el protonefridio y el metanefridio es que el metanefridio está formado por muchas células. Es pluricelular. Y además que la estructura del protonefridio es abierta hacia la cavidad celomática de los animales más grandes, donde hay por lo general líquido que es filtrado en pequeña cantidad por el nefrostoma, que sale por un túbulo, se recoge en un tipo de vejiga y después es expulsado al exterior. Pero la cantidad de líquido que se expulsa no es nunca tan grande como la cantidad de líquido que hay en el celoma. Por eso puede estar en un contacto más directo con el líquido, a diferencia del protonefridio, aunque no es una estructura para ese tipo de animal celomado, sino más bien para animales acelomados. Entonces a este gran grupo de animales que tienen estas estructuras se les llama nefrosoa, nefrosoa, que son la mayoría de los bilaterales menos este pequeñito grupo de gusanos que les mencioné. Y dentro de nefrosoa ya llegamos a una división que es a nivel embrionario, que se llaman los deuterostomados y los protostomados. Los deuterostomados, que el nombre significa segunda boca en griego, se refiere a la formación del tubo digestivo en el estadio de gástula. Después de que se formó el cigoto, hubieron divisiones celulares, se pasó por el estadio de gástula, donde empezó a darse una invaginación de la pared externa de esta gástula y empieza a formarse el arquenterón, que va a ser el inicio del sistema digestivo, pues se abre un poro hacia el exterior que se llama el blastoporo. Y en este caso el blastoporo dentro de los deuterostomados va a formar el ano del organismo. Y la boca se forma posteriormente con una abertura extra que se abre dentro del embrión. Dentro de este grupo de los deuterostomados están los animales vertebrados, así como otros grupos como las equinodermos y también otros invertebrados menos conocidos, pero que tienen este tipo de desarrollo embrionario. Y el otro gran grupo de animales bilaterales dentro de nefrosoa son los protostomados. Protostomados, que protostomados significa primera boca. Y acá es obviamente claro que, a diferencia de deuterostomados, ese blastoporo lo que nos va a originar dentro del embrión es la boca, que es la entrada para el sistema digestivo. Y la salida del digestivo se forma posteriormente, ya avanzada el proceso de formación de la larva, de los invertebrados, en los cuales el sistema digestivo es abierto. En los grupos en que el sistema digestivo no es abierto, como en los platelmintos, nunca se llega a abrir ese tipo de salida del sistema digestivo. Vamos a seguir hablando de los deuterostomados, pero ahora vamos a ver también diferencias adicionales en el desarrollo embrionario dentro de los protostomados. Y acá es donde tenemos los cambios que se dan en las primeras divisiones celulares del embrión, que nos marcan diferencias en el tipo de animal que tenemos. Siempre que está la fecundación, tenemos esta célula que se forma del cigoto y va a entrar en divisiones celulares, primero en un estadio de dos células, después pasa a un estadio de cuatro células. Posteriormente, esas cuatro células se segmentan por su ecuador y produce el estadio importante para el desarrollo embrionario, que es el de ocho células. Y acá es donde se van a empezar a ver las diferencias. Entonces, en el caso de los deuterostomados, las sucesivas segmentaciones que van a tener estas ocho células se producen siguiendo una simetría radial, que después originará animales con simetría bilateral, pero ese embrión es radial. Mientras que en el lado de los protostomados vamos a tener dos grupos, uno que se llama eglizozoa, donde la segmentación sigue siendo también radial como en deuterostomados, pero el tamaño de las células es desigual. Dentro de este grupo eglizozoa, por ejemplo, vamos a tener lo que serían insectos y también los nematodos. Y el otro gran grupo dentro de protostomados se llaman los espiralia. Y es porque el tipo de desarrollo, a partir del embrión, cuando está con sus ocho células, es del tipo espiral. Y eso es porque las células del polo animal, que son las células que están en la parte superior del embrión, se giran cada vez que hay una división celular. Se van girando un poco y entonces se desplazan de su eje, formándose el patrón en el embrión. Acá en espiralia, por lo general, van a estar lo que serían los moluscos y los gusanos marinos. Entonces, con pequeños cambios que se dan desde el desarrollo embrionario temprano, finalmente se van a producir los diferentes filos de organismos conformados según estos grandes grupos. Este grupo de los protostomados también vamos a poder distinguirlos ya por características en los adultos, y no solo de su desarrollo embrionario. Por ejemplo, el grupo de los Echdisozoa sería el que cuenta con todos esos filos donde se produce un crecimiento por muda de una cutícula. Y como les mencioné, acá vamos a tener lo que sería el gran grupo de los atrópodos, los nematodos y algunos otros grupos menos conocidos. Lo que sería el caso de espiralia, lo podemos dividir en dos subgrupos que van cambiando dependiendo los avances en la taxonomía que se van haciendo con los estudios anatómicos y moleculares, pero que por el momento está definido como un grupo que se llama nactífera, que son ciertos tipos de gusanos pequeños que poseen estructuras duras para ayudarse a la alimentación. Y después tenemos otro gran grupo que se llama platitrocozoa, que es donde tenemos otros tipos de gusanos planos más comunes y también todos aquellos invertebrados que poseen una larva que se llama trocófora. Y aquí en platitrocozoa es donde vamos a tener la mayoría de los invertebrados marinos más conocidos como serían los anélidos, los moluscos y los nemertinos. Es importante notar que este desarrollo embrionario nos va a guiar dentro del grupo de espiralia en un patrón más o menos establecido de qué células generan qué tipo de tejido. Y el estadio de cuatro células es nombrado con letras y como van ocurriendo las siguientes divisiones celulares se les va asignando también un número antes de esa letra. Y las células encargadas de formar los tejidos suelen ser las que están ubicadas en el polo animal del embrión porque el polo vegetal son por lo general células que tienen reservas de alimento para el desarrollo embrionario. Y lo que se ha visto es que en el desarrollo embrionario las células D, que al final va a ser la célula 4D, es la que va a formar la musculatura y los órganos internos de los animales porque es la que corresponde al tejido que se llama el mesodermo. Y el 2B es el que suele formar el ectodermo dentro de los espiralia. Y mucho de lo que se conoce de la taxonomía de espiralia es gracias a las diferencias que también se encuentran en seguir las vías de desarrollo de estas células en el embrión y la larva. Una vez que están formados los organismos dentro de este grupo de espiralia, vamos a tener tres conformaciones que también se pueden dar en los otros grupos, en eglizozoa y en deuterostomia se dan algunas de estas conformaciones, pero en lo que sería espiralia vamos a tener organismos acelomados, organismos lastocelomados y organismos acelomados. Y esto se refiere al espacio interno que está entre el ectodermo y el mesodermo, o sea, entre las capas exteriores de tejido que protegen al animal de su medio exterior a la capa de tejido del sistema digestivo, que en el desarrollo embrionario era el blastocele. En algunos organismos se rellena de material celular de origen mesodérmico y eso es lo que nos daría un acelomado, que el cuerpo está relleno, el único espacio vacío interno es el sistema digestivo y el resto sería musculatura o órganos. Y afuera tenemos la capa de ectodermo. Este era el espacio que en Nidaria está lleno de mesoglea, igual que en Tenófora. Contrario a los acelomados están los celomados, que ese espacio no está lleno de células y los órganos están recubiertos por un tejido que se llama el peritoneo y por lo general fijados a las paredes del ectodermo desde la parte interna del organismo. Ese peritoneo, ese tejido mesodérmico, también cubre todo lo que sería el sistema digestivo por su parte externa y se junta con el resto del peritoneo por medio de tabiques que se llaman mesenterios. Ese espacio vacío se le llama el celoma y el celoma puede estar relleno con líquido en algunos animales y en otros puede ser un espacio simplemente que está básicamente vacío. Y esto se da en espiralia, pero si vemos los celomados que están en deuterostomia, también vamos a tener este mismo tipo de diseño, aunque no estén relacionados filogenéticamente, sino que es algo que surgió por convergencia. Pero ahí también vamos a tener que si se abre, por ejemplo, el ectodermo y se quiere ingresar en una cirugía a los órganos internos, se va a pasar por el peritoneo y los órganos van a estar cubiertos por este peritoneo. En el caso del corazón, por ejemplo, lo cubre el pericardio. Entonces, cuando una persona le da apendicitis y hay una ruptura del intestino, se puede producir una infección de esta capa mesodérmica y es lo que dicen una peritonitis. Entonces, lo mismo ocurre en los animales de espiralia. Vamos a tener ese mismo tipo de arreglo corporal con una capa mesodérmica que tapiza el resto de órganos y estructuras internas que están dentro del animal. Y el último tipo de animales serían los blastocelomados, que también se les llama pseudocelomados. Y acá parece que en el desarrollo embrionario no se llega a producir ese peritoneo que cubriría los órganos y el digestivo, sino que solo el tejido mesodérmico queda como una capa que recubre el ectodermo por la parte interna del animal y el mesodermo forma también lo que serían los órganos. Pero no hay un recubrimiento de estos, ni el digestivo, por peritoneo. Otro aspecto importante que hay que conocer de los bilaterales es que el grupo que se conocía como los gusanos planos se dividió en diferentes tipos. Y por ahí del año 2011 se hicieron estudios sobre algunos grupos de gusanos planos por medio de la genética, donde estos se relacionaron más hacia la línea de los deuterostomados. Estos grupitos serían los enoturbélidos, neemertodermátidos y los acoelos, que juntos forman ciertos gusanos planos que no tienen estructuras para la excreción de desechos nitrogenados o osmoregulación, y que por la genética y algunas estructuras anatómicas en sus gametos no debían permanecer dentro de lo que serían los platelvintos. Y pareciera que esto sería el grupo hermano del resto de los deuterostomados, más bien. Por lo cual, se supone que entre las dos líneas, lo que serían protostomados y deuterostomados, hubo un ancestro en común que tenía una forma de gusano aplanado. Finalmente, este grupo se llama el filo senaocoelomorfa, de gusanos pequeños bentónicos. Los platelvintos estarían dentro de los protostomados, en el clado platitrocozoa, que pertenece a espiralia. Antes platelvintos creía que era un grupo muy basal dentro de la filogenia de animales. Por este hecho de suponer que hay un ancestro vermiforme aplanado para todo lo que sería bilateria. Pero los estudios genéticos y anatómicos recientes indican que más bien platelvintos es un grupo que está interno en este clado de platitrocozoa. Este grupo de los platelvintos tiene más o menos unas 30.000 especies descritas y podría ser que se puedan describir unas 100.000 especies más que serían principalmente de los organismos que son de vida libre. El nombre platelvintes significa platiplano, elvintes gusano. Y entre sus características están ser acelomados, poseer tres tejidos, ser bilaterales, tener una cabeza con órganos sensoriales. Vamos a tener especies marinas, especies de agua dulce, especies terrestres y un 75% de las especies conocidas son parásitos. Algunos de organismos acuáticos como peces o caracoles, pero también de vertebrados. Tetrápodos. Muchos de ellos tienen coloraciones llamativas, otros son de cuerpos opacos y otras formas pueden ser microscópicas o de gran tamaño. Ya en este grupo nos ejemplifica la cefalización que se da dentro de los protostomados y acá podemos ver que el sistema nervioso ya no es una red como ocurría en Nidaria y en Tenófora, sino que tenemos una concentración de neuronas formando ganglios cerebrales que están en la parte delantera del organismo en su cabeza donde también vamos a tener la presencia de estructuras sensoriales que son controladas por estos ganglios y de ahí salen hacia el resto del cuerpo cordones nerviosos que en el caso de las planarias son laterales que llegan hasta el final del cuerpo y están conectados entre ellos por cordones transversales formando un sistema nervioso tipo escalera. ¿Qué es lo que vamos a encontrar principalmente en el grupo de las planarias que se llaman tricládidos? En el grupo de las planarias que se llaman policládidos ese arreglo en la escalera está en el centro del organismo pero hacia sus lados hay una ramificación de las neuronas que conectan todo el resto del organismo. En las formas parásitas también vamos a tener la misma conformación solo que acá en las que se les llama duelas que son trematos y monogéneos el ganglio cerebral forma un anillo que rodea el sistema digestivo cerca de la boca del organismo y de ese anillo salen los cordones nerviosos hacia la parte posterior del animal también conectados por cordones transversales. Y en las solitarias vamos a tener varios tipos de cordones laterales, dorsales, ventrales que inervan toda la cadena de secciones que tiene este tipo de gusano. Y esa cabeza cuenta con diferentes tipos de órganos sensoriales lo que serían ocelos que les van a dar la detección de lo que es luz y sombra aunque se dice que en ciertas planarias pueden formar una imagen en escala de grises borrosa de su medio que les permite de cierta manera buscar un escondite o perseguir cierto tipo de presas pero sería una visión muy básica. En algunas planarias como los tricladios solo vamos a tener dos ocelos en otras como los policladios podemos tener aglomeración de ocelos que se ven como pequeñas manchas oscuras en el lado dorsal del animal después otros van a ser órganos quimiorreceptores entre los que tenemos en los policladios que son un tipo de planarias lo que serían pseudotentáculos que es en la parte de la cabeza unas ondulaciones del borde de su cuerpo los cuales les permiten detección del medio químico que está a su alrededor de esta manera estos organismos pueden detectar la cantidad de oxígeno en el agua que está presente cambios en la salinidad del agua o sustancias químicas de sus presas o organismos de sus mismas especies para comunicación o reproducción en otro grupo de planarias microscópicas que viven en los ambientes acuáticos que se llaman los catenúlidos vamos a tener más bien unas fosas sensoriales que son unos hundimientos en la cabeza del animal que tienen células que funcionan como receptores para este tipo de sustancias y en las planarias ciclavias lo que tendríamos son unas proyecciones a los lados de su cabeza que se llaman las aurículas con estas captan las sustancias químicas de su alrededor finalmente hay otro tipo de receptor que serían mecanoreceptores que son células ciliadas que tienen algunas planarias pequeñas como los radocohelos también en su cabeza y que ante cualquier movimiento en este cilio lo pueden detectar como una señal el sistema digestivo de los platelmintos no es abierto solo tenemos como abertura la boca y de ahí el alimento ingresaría al animal y es transportado al resto del cuerpo a través de conductos que se les llama ciegos intestinales porque no tienen una salida al espacio vacío de los sistemas digestivos se le llama la luz del digestivo por eso cuando no hay una salida y se corta el camino del digestivo se le llama un ciego intestinal en el caso de las planarias policladida vamos a tener una gran cantidad de estos ciegos intestinales por eso el nombre policladida se refiere a eso polivarios clavos grupos y en estos su boca está en la parte delantera y es una faringe muscular que pueden sacar de su cuerpo cuando quieren capturar una presa y después la guardan junto con la presa dentro de su boca y así pueden comérsela en las planarias que se llaman tricladida solo vamos a tener tres de estos ciegos intestinales pero en cada grupo puede haber diversículos pequeñas ramificaciones en tricladida por lo general la boca va a estar en la mitad del organismo no en su cabeza y de ahí pueden extender su faringe para capturar a sus presas y un ciego intestinal va a ir desde su faringe hacia la región de la cabeza y otros dos ciegos intestinales más bien van a ir hacia la región de la cola del organismo dentro de estos tricladios hay ciertos grupos que no solo tienen una boca sino que pueden tener varias bocas cada una con su faringe vertible y en el caso de lo que serían los parásitos a los que se les llama duelas el intestino básicamente son solo dos ciegos que vienen desde la boca que es una boca que tiene una ventosa suctora para chupar fluidos del hospedero y lo que serían las solitarias no poseen sistema digestivo del todo bueno los gusanos planos por esta morfología que tienen y algunos ser de tamaño pequeño no ocupan de un sistema circulatorio y mucho del transporte de los nutrientes lo va a hacer eficientemente el sistema digestivo por lo general lo que se comen va a ser absorbido en su mayoría pero si hay material que no es digerido es expulsado por su boca como estos ciegos intestinales llegan por casi todo el cuerpo del organismo se ramifican la distribución de nutrientes es bastante eficiente también no requieren de un sistema respiratorio y su epidermis y el poco grosor de sus tejidos ayuda a que los gases se transporten por difusión lo que sería el oxígeno que requieren y el descarte de dióxido de carbono los de vida libre en el caso de las planarias son bastante rápidos en su movilización así que también como las larvas de los parásitos o los mismos parásitos que ocupan movilizarse dentro del hospedero y es porque cuentan con diferentes tipos de músculos lisos casi siempre si vemos desde la capa externa justo abajo de ella y de su lámina basal lo primero que nos vamos a encontrar es una capa de músculo circular seguido a ese músculo circular va a haber una serie de músculos longitudinales y también músculos diagonales de esta manera el organismo puede contraer su cuerpo estirar su cuerpo o hacer movimientos como giros lo que le permite un gran desplazamiento aparte de que su epidermis en los de vida libre es ciliada o en las larvas de los parásitos es ciliada y esos cilios les permiten también movilizarse en el área del mesénquima que sería la que rellena el espacio interno por lo que son acelomados en esa región también puede tener fibras de músculo dorsoventrales que les permite en cierta forma también contraer un poco su cuerpo si es necesario y la faringe y las ventosas en estos gusanos cuentan con suficientes músculos para poder realizar sus movimientos para la excreción de los desechos nitrogenados y la osmoregulación que es la cantidad de agua que está en el organismo acá lo que tenemos es los protonefridios en el caso de las planarias esos protonefridios vamos a tener una gran cantidad desde la parte de su cabeza que recorren ambos lados del cuerpo y terminan hasta en la parte de la cola del animal y cada uno de esos protonefridios va a estar conectado a los túbulos que dan salida a los diferentes nefridioporos que puede tener la planaria a lo largo de su cuerpo de esa manera puede sacar las diferentes toxinas aunque se cree que en platelmintos la epidermis juega un gran papel en lo que sería desechos nitrogenados y los protonefridios podrían tener más relación con lo que sería la regulación de la cantidad de agua interna en el organismo en los parásitos tipo duela simplemente vamos a tener unos cuantos protonefridios por dos cordones a sus lados del cuerpo que desembocan en una vejiga donde se recoge el material que se va a excretar que finalmente sale por un único poro que tienen estos gusanos parásitos en la parte posterior de su cuerpo y en las solitarias que es otro parásito con forma de gusano que tiene secciones a lo largo de todo el cuerpo de este gusano va recorriendo unos túbulos que recogen el material que se va a excretar por diferentes protonefridios que posee a lo largo del cuerpo el gusano pero que finalmente en la última sección esos túbulos están abiertos al exterior que por lo general son cuatro y dentro de los pederos van a soltar los desechos nitrogenados en lo referente a la reproducción dentro de platermintos vamos a tener que muchas especies son hermafroditas entonces tenemos la presencia de ovarios y testículos en el mismo individuo que pueden ser bastantes en algunas especies o en otras puede ser una cantidad menor vamos a tener una estructura que funciona como un pene para la cópula que puede sacar el animal por su poro genital y de esa manera copular a otro individuo a través de ese mismo poro genital hay una estructura que se llama la ursa copulatoria que es donde se puede guardar esperma que recibe un individuo de otro y con ese esperma después se pueden fecundar los huevos y para los huevos hay unas glándulas a los lados del cuerpo del animal que se llaman glándulas del vitelo para que el huevo tenga suficiente alimento para su desarrollo en algunas especies a pesar de ser hermafroditas podría ser que al comienzo se comporten solo como un tipo de sexo y después cambien en otras puede ser los dos tipos de sexo al mismo tiempo en algunas podría ser que invierta más energía en cierto tipo de gónadas que en otras y en algunos casos puede haber autofecundación del mismo individuo en el caso de los organismos de vida libre una vez que está fecundado el cigoto en el huevo de ahí puede salir ya sea por desarrollo directo un juvenil que simplemente se alimenta y crece hasta la forma adulta o también hay varios tipos de larvas que van al plantón tienen sus reservas alimenticias pero después tienen que llegar a un sustrato para seguir alimentándose ya por depredación hay una larva que se llama la larva de Müller que tiene ocho lóbulos en su forma corporal otra larva que se llama la larva de gote que solo tiene cuatro lóbulos y hay otra larva que se llama la larva de cato que se reconoce porque tiene doce ocelos en su larva mientras que las anteriores podrían solo tener dos ocelos también se puede dar la reproducción asexual y entonces hay ciertos grupos por ejemplo los catenúlidos que pueden formar una cadena de individuos que después se separan para seguir cada uno con su vida de forma individual y lo mismo puede pasar en otras planarias que pueden separarse para hacer reproducción asexual y entonces lo que se ha visto es que no importa en qué parte del organismo se separe tienen la capacidad de formar la cola o también formar la cabeza entonces hay una gran capacidad de regeneración debido a este potencial de regeneración tan grande que tienen estos invertebrados se han hecho estudios para ver su aplicación y en algunos se hacen cortes donde se ve si pueden regenerar la cabeza o la mitad de la cabeza se ve hasta qué tamaño un corte puede ser suficientemente grande o pequeño para mantener la polaridad en la expresión de los genes y se ve que cuando son cortes muy muy pequeños llega un punto en que ya lo único que generan son dos cabezas y no pueden generar cola otro hecho interesante dentro de los platelimientos es que cuando llegan al estadio adulto ya no va a haber una mitosis en sus células por lo cual cualquier tejido que es dañado va a requerir de otro tipo de células que lo regeneren y en este caso hay un tipo especial que se llaman neoblastos que son células totipotentes que se ha estudiado más o menos conforman un 20% del cuerpo de los platelmintos y que tienen la capacidad de tomar cualquier función e incorporarse a los tejidos ya existentes por lo cual son totipotentes y eso es lo que permite este gran potencial de regeneración que vemos en estos organismos en lo que serían grupos específicos dentro de platelmintos tenemos el subfilo catenúlida los cuales son gusanos planos pequeños que viven en ambientes acuáticos marinos o de agua dulce el sistema digestivo es más sencillo simplemente es una bolsa ciliada que abre el exterior por medio de una faringe con lo que pueden capturar sus presas cuentan con un solo protonefridio para la excreción y ese protonefridio solo tiene dos cilios dentro de su célula entonces es un protonefridio muy sencillo las estructuras genitales masculina y femenina abren en diferentes partes del organismo no salen por el mismo poro y después como son tan pequeños hay una reducción de su cuerpo y pareciera que los tejidos no cuentan con una lámina basal pero que eso fue que se perdió posteriormente no es una condición ancestral y el espacio interno ya no está relleno con tejido mesodérmico totalmente sino que hay un espacio con una matriz extracelular líquida por lo cual serían plastocelomados para la recepción de sus sentidos cuentan con cilios en toda la pared de su cuerpo y también poseen unas estructuras que se llaman estatolitos que pueden ser unos res que están ubicados en su cabeza y estas son estructuras duras que les permiten detectar según el movimiento que tenga esa estructura en qué dirección se está movilizando y aquí está un fenómeno de reproducción asexual que se llama la paratomía que es hacer una secuenciación de individuos a los cuales se les llama zoides en los que se puede encontrar este tipo de gusanos catenúlidos durante ciertos momentos de su vida pero después cada uno de estos zoides se separa y cada uno puede tener la capacidad de nuevo formar una cadena y de ahí viene el nombre del grupo porque catenúlida significa en latín pequeña cadena es un grupo pequeño de pocas especies menos conocido después tenemos el resto de los platelminos que sería el subfilo radicto fora y ese nombre se debe a unas células que pueden producir unas estructuras de moco esas células se les llaman los radvites y esas estructuras de moco son cápsulas laminadas que cuando ya entra en contacto con el sustrato desplenden toda esa mucosidad que le permite al gusano aparte de sus cilios en la parte ventral desplazarse encima de esa mucosidad y le facilita el movimiento también se cree que es una sustancia que producen un sabor desagradable para sus depredadores en casi todos los radicto fora vamos a tener una lámina basal de soporte para las células de su epidermis y otra característica que tienen los radicto fora es la presencia de unas glándulas du adhesivas que generan sustancias con las que los organismos pueden sostenerse en el sustrato y estas glándulas están formadas por tres tipos celulares ya aquí los protonefridos son multiflagelados y además contamos con espermatozoides que son biflagelados en casi todos los miembros del subfilo dentro de este subfilo hay un orden pequeño que se llama macrostómida los macrostómidos son también platelmintos muy pequeñitos que por lo general viven en los sedimentos marinos metidos entre los granos de arena movilizándose entre los granos de arena muy comunes en las playas o en los fondos arenosos y se ha encontrado una gran diversidad de estos organismos en las islas Galápagos y en Europa pero en otras partes del mundo no son tan estudiados igual como vimos con catenúlida son gusanos sencillos tienen su epidemia inciliada se ha visto en ciertos estudios que en algunos no aparece una lámina basal que también implicaría una reducción debido a estilo de vida entre granos de arena donde ocupan un cuerpo más pequeño la faringe sencilla el intestino también es como un saco no está ramificado como en el resto de los platelmintos los espermatozoides no tienen flagelos pueden tener ocelos pero no pueden contar con estatolitos y a través del cuerpo se puede ver casi toda su anatomía porque son bastante translúcidos y la estructura que resalta más es esa faringe muscular y su intestino cuando está lleno de alimentos y en algunos de estos gusanos puede haber la presencia de espículas en su cuerpo el orden más grande y más conocido dentro de los platelmintos es el de los policládidos y es porque son gusanos marinos que ya alcanzan un tamaño bastante grande que son apreciables a simple vista muy comunes en los arrecifres rocosos que tienen coloraciones muy llamativas entonces las personas que les gusta el buceo y la fotografía submarina suelen buscarlos al ser tan llamativos y como vimos el orden policládia debe su nombre a esa serie de ramificaciones en su tracto digestivo que se expanden por todo el cuerpo del organismo otras de sus características son la presencia de esos autotentáculos sensoriales y que su cuerpo a los bordes suele ser bastante ondulado y es de la manera en que ellos también pueden movilizarse mediante contracciones musculares que van produciendo este tipo de ondulaciones para poder avanzar como el resto de los platelmintos de vida libre son depredadores de otros organismos suelen comer mucho gusanos marinos o babosas marinas o también pueden alimentarse de denidarios incluso algunos pueden retener los nematocistos también consumen bríos o arias son las planarias marinas más comunes de ver es muy fácil encontrarlas si se le da vuelta a rocas en la playa o en el arrecifre y suelen estar escondidas abajo y solo salen de ahí cuando van a ir a depredar el género más común y que tiene más especies es pseudoceros pero tiene una gran variedad de coloraciones entonces el color mucho puede tener que ver con células que están debajo de la epidermis que tienen gránulos de pigmentos el tracto digestivo cuando comen un alimento que tiene una coloración bastante llamativa se va a ver a través de su epidermis pero esto va a durar solamente mientras tengan alimento en su digestivo algunos pueden comer ciertos los briozuarios que tienen coloraciones rojas o azules o verdes y entonces de esa manera se van a ver las planarias después aquí vamos a tener los procesos de mimetismo bateciano y mimetismo muleriano el mimetismo bateciano es hacerse pasar por venenoso cuando en realidad no lo es y entonces muchas de estas planarias lo que hacen es copiar la coloración de babosas marinas que si tienen sustancias tóxicas que acumulan por sus dietas herbívoras y que las ayudan a las babosas a escapar de depredadores por selección natural planarias que tienen la misma coloración que esas babosas han logrado sobrevivir al ser menos depredadas que otras a pesar de que en realidad no tienen toxicidad en ellas y después el mimetismo muleriano sería cuando tenemos coloraciones que nos indican que hay una toxicidad y por lo general todas las especies que son venenosas o tóxicas van a tener coloraciones muy parecidas tonos amarillos con negro con rojo o anaranjado con negro van a ser indicadores por lo general de esta posible toxicidad por ejemplo peces que se las coman si el pez pega un mordisco a una de estas babosas puede intoxicarse y pasar un mal rato y de esa manera ese pez podría aprender que ese tipo de gusano con esa coloración no es una buena presa para seguir consumiendo no es necesariamente que el gusano este en específico se vaya a salvar de haber sido depredado pero si permite que el resto de la población que tienen esa coloración posteriormente no vayan a ser tan depredados como los que no la tienen y algunos otros pueden tener coloraciones que se confunden con el sustrato en el cual habitan que les permiten también camuflarse puede ser un tono similar a los organismos que consumen o podría ser también un tono similar al de la roca o tener cuerpos bastante transparentes para que no sea tan fácil notarlos cuando están expuestos y eso explicaría las diferentes coloraciones que encontramos en el orden de policládiga hay otra clase que se llama raddocoela los raddocoelos son por lo general planarias que tienen una faringe bulbosa bastante muscular y también su digestivo es una bolsa que no tiene diversículos suelen ser comensales de otros animales por lo general crustáceos y tortugas viviendo en sus caparazones y ahí se movilizan por medio de unos tentáculos que tienen en la cabeza y una ventosa caudal para sostenerse a este hospedero comensal y lo que andan capturando son otros organismos que están viviendo encima de estos hospederos en este caso a diferencia con los otros platelmintos el epitelio no es celular sino que es insitial hay una comunicación casi continua entre las células de la epidermis de los raddocoela quedando solo algunos remanentes de su membrana celular y este tipo de tejido insitial lo que forma es una capa de protección para el gusano todos los restantes platelmintos dentro del radditofora pertenecen a la clase acentrosomata y esto es debido a la estructura celular donde no hay ciertos genes que regulan la formación de centrómeros que son necesarios en los procesos de división celular y pareciera que esto lo que origina es que en estos organismos se pierda la rigurosidad en la segmentación espiral típica del grupo espiralia y entonces sea un poquito más desordenada dentro de esta clase hay un orden que se llama tricladia que son las planarias que suelen ser de agua dulce aunque también hay algunas especies marinas y viven sobre sustratos rocosos y suelen tener coloraciones oscuras y el nombre es por los resiegos intestinales que tienen estos organismos y son las típicas planarias que tienen las aurículas y los ocelos y su dieta es alimentarse de invertebrados aunque hay algunas que pueden ser ectocomensales de invertebrados como los crustáceos también en tricladia es donde vamos a tener todas lo que serían las babosas terrestres de la familia geoplánide que suelen tener coloraciones negras con amarillo o cafés y que en algunos casos pueden tener aurículas bastante prolongadas como lo que sería bipalium y suelen ser encontradas en la hojarasca o en los jardines de las casas o en los bosques por lo general las planarias terrestres suelen tener un cuerpo alargado dentro de esta misma clase acentrosomata hay una infraclase que se llama neodermata y es donde vamos a tener los principales parásitos del filo a diferencia con las planarias que suelen tener epidermis celular como en los tricladios o policladios aquí en neodermata lo que tenemos es una epidermis incitial donde no hay membranas celulares entre las células pero aparte de eso también en los adultos se pierde la presencia de cilios en epidermis solo está presente cuando son en estadio larval y en ese tejido incitial aparte de eso la mayoría de las organelas como el núcleo algunas mitocondrias aparatos de Golgi suelen estar inmersas debajo de la membrana basal incluso entre los músculos del gusano y a esta conformación se le llama un tegumento el tegumento entonces sería un tejido incitial que sirve como una barrera de protección para el parásito debido a que está dentro de un hospedero donde suele ser constantemente atacado por las defensas del hospedero esto reduce cualquier posibilidad de daño al parásito en el caso de las duelas se ha perdido la exiliación y en el caso de las solitarias es este gumento tampoco exiliado pero tiene una modificación en donde se producen unas ondulaciones de la pared celular para ganar más área de absorción en esta infraclase neodermata los grupos de parásitos están divididos por una categoría taxonómica que se llama cohorte entonces vamos a tener la cohorte de los trematos que son las duelas que tienen por lo general como hospedero definitivo un tetrápodo que puede ser un mamífero o un rectil o un anfibio en algunos casos también podrían ser en aves y dos o un hospedero intermediario que suelen ser uno de ellos un caracol y otro puede ser variable cuando están en el hospedero definitivo se van a fijar algún órgano del cual van a obtener fluidos de los que se alimenta y para ello tienen dos ventosas la ventosa oral que es un bulbo muscular con el que pueden hacer succión y un poco más abajo en el cuerpo tienen una ventosa ventral que se llama acetábulo que es solo para sostén el sistema digestivo a partir de esa ventosa oral van a ser dos ciegos intestinales donde van a absorber los líquidos que obtienen de su hospedero igual que en las planarias tienen unas glándulas de vitelo a los lados del cuerpo para darle alimento a los huevos que van a generar y aquí la producción de huevos es bastante alta para poder generar suficiente progenie que tenga la posibilidad de encontrar los diferentes hospedereos a lo largo del ciclo de vida y por lo general las especies son hermafroditas teniendo la presencia de ovarios y testículos muchas especies los testículos suelen estar en la parte posterior del cuerpo los ciclos de vida cuentan con varios estadios dependiendo de la especie pero en todas las especies por lo general del hospedero definitivo que es un tetrápodo va a salir un huevo este huevo viene en las heces o en los esputos que serían los fluidos nasales o del sistema respiratorio que tiene un hospedero que esté con esta infección y ese huevo tiene una cápsula y un tapón que protege al embrión del parásito de alguna manera en que logre llegar a un cuerpo de agua dulce ese huevo se va a abrir por su opérculo y de ahí va a salir la larva mirasidio que está con toda su epidemia ciliada lo cual le permite nadar aparte de eso el mirasidio posee dos ocelos que le permite detectar entre lo claro y lo oscuro de esta manera nadan dirigiéndose hacia el fondo de los cuerpos de agua en busca de su hospedero inicial que sería un caracol de agua dulce estos van a ingresar por la boca del caracol como el arma mirasidio va a llegar hacia su tracto digestivo donde penetra y se convierte en un estadio de reproducción asexual que se llama el esporocisto y este esporocisto es como un saco donde internamente se va a dar la separación de diferentes individuos nuevos una vez que el esporocisto está maduro se hace una ruptura de este y cada individuo que sale de ahí va a formar dentro del caracol todavía un estadio adicional que se llama la redia que la redia también puede generar por reproducción asexual similar como si fuera un saco diferentes individuos nuevos estos individuos ya poseen las ventosas y el sistema digestivo del parásito pero aparte de eso tienen una cola que les permite nadar y de esta manera abandonan al caracol nadar por el cuerpo de agua dulce hasta que encuentran su segundo hospedero y aquí es donde vamos a tener variación dependiendo qué especie de parásito sea por ejemplo algunas de estas larvas van a nadar y van a llegar hasta la vegetación van a subir por medio de esta cola y después sueltan esa cola y se enquistan sobre la vegetación como un estadio que se llama metacercaria si esa metacercaria es consumida por un vertebrado va a ingresar dentro del sistema digestivo la metacercaria y ahí se va a abrir y va a salir el parásito que va a migrar hacia el órgano que va a parasitar por lo general este es el ciclo de vida de fasciola hepática y va a llegar a la región del hígado o a la vesícula biliar ya cuando son adultos y cuando se topa ahí con otros individuos de su misma especie tienen una cópula se fecundan ambos al ser hemafroditas y todos los huevos van a salir por el digestivo del hospedero cerrándose el ciclo en el caso de las duelas del género hechistosoma la cercaria que por lo general tiene la cola bifurcada nada por los cuerpos de agua dulce y si hay una persona o un mamífero por ahí caminando puede ingresar por la epidermis y de esta manera ingresa al sistema circulatorio y puede llegar a diferentes órganos pero suelen muchas de estas quedarse en venas que están asociadas con el sistema digestivo también pueden irse al vaso a la vejiga o a los pulmones y los huevos podrían salir de la forma en que lo mencioné antes por fluidos del sistema respiratorio o en aseses otro caso de tremato es Paragónimos que acá una vez que la cercaria abandonó el caracol llega un cangrejo y se inquista en sus tejidos y si alguna persona consume ese cangrejo puede adquirir este parásito y Paragónimos lo que hace es irse a parasitar en los pulmones y una que afecta también bastante a los seres humanos sería el caso del género Clonorkis que acá su hospedero secundario es un pez donde la cercaria ingresa a la epidermis del pez y cuando la gente consume un filet de pescado mal cocinado puede adquirir esta metacercaria que suele ser una duela que adulta parasita en el hígado de las personas y estos serían los ciclos de vida de las duelas más conocidas en el caso de quistosoma es un género interesante porque son de los pocos platelmintos en que los sexos son separados no es hermafrodita estas suelen consumir glóbulos rojos pero puede variar dependiendo de la especie en qué órgano esté parasitando adquiriendo fluidos del hospedero donde suelen hacer úlceras y de esas úlceras es donde tienen la sangre que consumen pero también pueden estar como mencioné alojadas en venas acá el macho tiene un tamaño más grande que la hembra y aparte de eso el macho tiene un canal que se llama el ginecoforo donde puede albergar a la hembra y estos parásitos cuando se encuentran en el hospedero definitivo se emparejan y se mantienen reproduciéndose de esa manera juntos otro tipo de duela son de la cohorte monogenea por lo general son ectoparásitos y van a estar pegadas en branquias de peces o en la vejiga urinaria de los anfibios o reptiles pero no suelen internarse en otros órganos de estos animales acá solo tenemos un hospedero y entonces el ciclo alterna entre ser una larva acuática que se llama un comiracidio o estar dentro del hospedero en la ventosa oral se le llama el proaptor y en la parte posterior donde suele tener la mayoría de los ganchos se llama el opistactor opi significa cola el cuerpo también obviamente es un tegumento como en toda la infraclase y a diferencia de las otras duelas no tenemos un acetábulo que era la segunda ventosa porque aquí está sustituido por estos ganchos en la cola el sistema reproductor es un ovario y un testículo que producen huevos y se suele desarrollar internamente la larva hasta que está un poquito madura en el huevo esa larva que se llama un comiracidio también es conocida como girodáctila igual que en trematoda tiene ocelos que le permite nadar hacia el fondo de los cuerpos de agua para buscar a su hospedero y ya cuenta con ganchos en el opistactor este es un ejemplo de un ciclo de vida donde el hospedero definitivo es una rana donde se ubica el parásito en su vejiga como adulto absorbiendo fluidos del hospedero genera los huevos esos huevos son depositados en el agua y una vez en el agua va a salir la larva este depósito se da junto cuando la pareja de anfibios hace la puesta de huevos y entonces la larva puede nadar en ese cuerpo de agua y buscar un renacuajo y pegarse en las branques de ese renacuajo algunas larvas que están en el renacuajo podrían entrar en un desarrollo sexual temprano que se le llama neoténico y poder producir más huevos de forma temprana pero la mayoría de larvas lo que va a hacer es quedarse desarrollándose en el renacuajo cuando está la metamorfosis del renacuajo a rana adulto es cuando el parásito migra de las branquias hacia la vejiga y ahí puede estar durante unos tres años incluso parasitando al hospedero y acá cuando la rana entra en su época reproductiva el parásito también va a entrar en su etapa reproductiva si la rana no entra en su etapa reproductiva el parásito no prospera la descarga de sustancias hormonales en la rana va a hacer que también se dé esa descarga hormonal en el parásito entrando en madurez sexual ambos y es así cuando se reproducen dentro del hospedero también ponen los huevos los parásitos cerrando el ciclo estas pueden estar presentes en peces y es muy común encontrarlos en zonas de pesca como el golfo de Nicoya pegadas en las branquias de peces como corvinas róbalo bagres o también glisas el último grupo dentro de los platelmintos es la cohorte séstoda al cual pertenecen las solitarias y las solitarias son gusanos largos de cuerpos aplanados las solitarias no son gusanos metaméricos no hay una segmentación real pero si hay una serie de secciones reproductivas que se llaman proglótides cada una de estas piezas está conectada con la pieza anterior no hay un mesenterio que las divida totalmente una de la otra y eso lo que permite es este crecimiento serial de la solitaria dentro del intestino delgado del hospedero que por lo general es un mamífero para crecer a una longitud bastante grande algunas en el caso de solitarias de ballenas pueden llegar a tener 10 metros de longitud y las que están en humanos pueden llegar a tener 3 o 4 metros de longitud no hay un sistema digestivo no hay una boca ni ciegos intestinales toda la absorción de nutrientes lo hacen a través del tegumento ese tegumento cuenta con esas prolongaciones de la pared celular que se llaman microtricos que aumentan la área superficial incluso se alternan con las microbiosidades del intestino delgado y de esta manera compiten con el hospedero por la absorción de nutrientes en un hospedero podría haber una solitaria pero también pueden haber más de una se sostienen en el intestino del hospedero gracias a que su cabeza que se llama scólex scólex significa gusano y esta cabeza tiene una roseta de ganchos en la parte superior en algunas especies pero también tiene 4 ventosas con las cuales puede agarrarse de las paredes del digestivo en las solitarias no contamos con órganos sensoriales ya que no los requieren debido a que en todos sus estadios siempre están dentro de algún hospedero o enquistadas no así como en las duelas que poseían ocelos en sus estadios larvales las solitarias por lo general cuentan con dos hospederos uno es intermedio donde están enquistadas en el tejido y otro es el definitivo donde están pegadas en el tubo digestivo absorbiendo nutrientes la larva se llama oncosfera aunque en realidad es más un huevo y el quiste se llama el cisticerco entonces vamos a tener este escólex y a partir del cuello del escólex se van generando nuevos proglótides que van siendo inmaduros y conforme van creciendo con la alimentación que va obteniendo la solitaria van entrando en un estadio de madurez sexual hasta que el último proglótide suele ya estar cargado de huevos fecundados a toda esta cadena de proglótides se le llama el estróbilo y los proglótides pueden tener órganos reproductivos masculinos y femeninos al ser hermafroditas y la reproducción podría ser entre dos solitarias que fecundan cada una el proglótide y la otra o hay casos incluso en que una misma cadena puede darse vuelta y fecundar proglótides de la misma solitaria y en unas pocas especies que se conoce que un mismo proglótide que tiene orificios a ambos lados podría autofecundarse en el sistema reproductor vamos a tener testículos ovarios el útero hay un poro genital hay un cirro que sirve para la cópula para ayudar al traspaso de los gametos y una vez que se dio la fecundación el proglótide se va a llenar de huevos a lo que se le llama un proglótide grávido y este es el que se va a desprender del final de la cadena va a migrar del intestino delgado hacia el intestino grueso donde van a salir los huevos expulsados por las heces del hospedero esos huevos que se llaman oncosferas tienen una cubierta que protege al embrión y de alguna forma logran llegar a la vegetación donde pueden ser consumidos por un rumiante o un organismo que consuma alimento del sustrato y una vez que ingresan por el digestivo de este hospedero migran hacia el tejido y ahí se enquistan el quiste que se llama el cisticerco ya internamente tiene el escólex listo para salir apenas llega al hospedero definitivo con los ganchos o las ventosas entonces si se consume carne de este hospedero mal cocinada y una vez que se consume y pasa por el tracto digestivo y llega al intestino delgado el cisticerco eclosiona sacando su escólex y pegándose ahí y iniciando el crecimiento con la formación de proglótida que finalmente quedan fecundados llenos de huevos como gravios y son expulsados por las heces en humanos hay dos principales especies que parasitan que es tenias aginata que por lo general suele ser adquirida a través de comer carne de bovinos y tenias oleum que suele ser adquirida de comer carne de chanchos hay otras especies que no suelen ser parásitos de humanos en sus ciclos de vida naturales como el género de quinococcus donde el hospedero definitivo suele ser del grupo de los cánidos como lobos coyotes o perros y estos podrían adquirir el cisticerco al consumir carne de algún rumiante que esté infectado y una vez en el cánido se va a ir al intestino delgado donde va a desarrollarse como adulto los huevos van a salir por las heces de este animal y van a llegar a la vegetación donde son consumidos por el rumiante cerrando el ciclo pero bueno hay una variación dentro del ciclo de vida de quinococcus puede ocurrir que este tejido con los cisticercos es consumido por un hospedero que no es su definitivo como podría ser una persona y como la solitaria no es específica de la persona no se va a ir hacia su intestino sino que va a migrar a otros órganos puede irse al hígado puede irse a los pulmones puede ir a algún músculo pero en ciertos casos puede llegar al cerebro y causar problemas graves en la salud de esta persona en cualquiera de estos órganos que llegue el parásito al no ser su hospedero va a entrar en una estrategia que es formar unos quistes que se llaman hidatíquicos donde dentro del quiste empieza a darse procesos de reproducción asexual donde se van formando diferentes individuos cada uno con su escólex de estos quistes también por reproducción asexual pueden salir otros externos que en ese mismo órgano generan nuevos quistes hidatíquicos el objetivo de esto para el parásito es tener la posibilidad de volver al hospedero que si le correspondía esta situación en que la solitaria no llega al hospedero definitivo de forma adecuada como en equinococcus también puede ocurrir con el género tenia específicamente con taenia solium en humanos y es que una misma persona podría auto infectarse con la solitaria al consumir alimentos contaminados con sus propias heces donde estén los huevos y entonces en lugar de llegar a un rumiante donde iría al tejido de ese rumiante en el humano puede migrar igual a algún órgano pero puede irse también al cerebro y entonces ahí haría lo mismo proceso de formación de quistes que se le conoce en este caso como cistocercosis y bueno son casos que se complican y pueden terminar con la muerte de las personas en dado caso esta cistocercosis se da por cualquier consumo de alimentos con las manos sucias que estén por mala suerte con presencia de huevos del parásito en solitarias también hay otras especies que pueden afectar a humanos que incluso pueden pasar por varios estadios como es el caso del género Divotricocephalus que en primera instancia la oncosfera va a llegar al agua y va a ingresar a un crustáceo copépodo y ese crustáceo copépodo puede ser consumido por un pez donde va a convertirse en un quiste un cisticerco y si ese pez mal cocinado es consumido por un humano puede convertirse en una solitaria en su intestino acá mientras está en el copépodo estaría en estadios que se le llaman larvales y otro grupo dentro de las solitarias son las que se consideran más basales dentro del grupo girocotilidea y estas solitarias no tienen proglotis tienen una mentosa para sujeción y un órgano adhesivo en la parte de la cola y por lo general van a estar pegadas a peces tipo tiburones y quimeras se conoce que produce oncosferas aunque la totalidad de su ciclo de vida no se conoce debido a la dificultad de los organismos que parasita entonces en monogenea solo vamos a tener un hospedero porque su estilo de vida es más asociado a ser un ectoparásito que puede movilizarse dentro del mismo hospedero de un órgano al otro pero en el caso de tremato de ahí de solitarias si hay una necesidad de contar con más hospederos para tener más posibilidades de regresar al hospedero definitivo el añadir hospederos lo que redujo fue la competencia entre los grupos de parásitos dentro de platelmintos de esa manera entre más hospederos tengan hay una mejor repartición del nicho tanto en especies como de forma temporal pero eso tiene un costo que es la alta mortalidad que van a tener en encontrar esos hospederos por lo cual eso se compensa con una reproducción asexual muy grande en el caso de las duelas van a ser la reproducción asexual intensa en el hospedero caracol en el caso de las solitarias lo que vamos a tener es esa secuenciación del adulto para generar diferentes secciones reproductivas todo esto logra hacer que hay más posibilidad de que algún individuo la progenie logre llegar al hospedero definitivo en el caso de las duelas se ha descubierto que tiene una gran cantidad de células totipotentes células madre en su cuerpo que les permite hacer estos cambios morfológicos de un estadio al siguiente y otra cosa que se ha descubierto interesante también recientemente es que en el estadio de redia estas redias pueden generar unas larvas que actúan como soldados que pueden ir a atacar a redias de otro individuo de duela que esté presente en el mismo hospedero para reducir la competencia intraspecífica del grupo bueno de esta manera la última filogenia que se presenta en el libro del árbol de la vida de los invertebrados del 2020 nos resume cómo están organizadas esas líneas evolutivas dentro de platelmintos teniendo como grupo hermano el resto de los ratitofora a la clase de catenúlida donde tenemos una segmentación espiral del embrión conservada y la faringe sencilla después ya dentro de los ratitofora estaría como grupo más basal lo que sería macrostómida que también tiene una faringe sencilla su desarrollo espiral y en estos dos grupos se ha encontrado esa situación en que hay una reducción de lo que sería la lámina basal que sería secundaria que los aleja del resto y ya después por ahí vamos a tener los grupos de policládida seguidamente estarían los ratdocoela diferentes otros grupos incluyendo los tricládidos y acá ya no tenemos desarrollo espiral conservado y el último grupo más derivado es el de los parásitos que serían los neodermata donde está este cambio de la epidermis ciliar celular que vemos en los grupos anteriores a un tegumento sincitial que le sirve de protección para estar dentro de los hospederos detienen sentidos esas y ya